Confiar es bueno, enamorarse es mejor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Enma, de 17 años. Oh, es una edad difícil. En la pubertad, empiezan a dejar a un lado a los padres. ¡Suscríbete al canal! Perdona, Emma, aconsejame. ¿Qué quieres, Marsland? ¿Qué te parece? Clásico. Pero creía que el color no estaba tan mal. Es susísimo. Pero a ti, te pega. ¿Qué buscas? Eh, necesito algo chulo para mi fiesta de cumpleaños. Es la semana que viene. A propósito, quería invitarte. ¿Te apetece venir? Me lo pensaré. Esta es la mejor. ¿No tiene muchos colores? Mola mucho. Y ahora fuera. Vale. Yo que tú no lo haría. ¿Qué? La dependienta no te quita ojo. Es usted una experta, ¿no? Dame eso. Oye, no te vayas. Que lo pases bien. ¿Qué es esto? No lo he comprado para mí. No es mi estilo. Querías este vestido, ¿no? Sí, pero nadie regala nada por las buenas. ¿Qué quiere de mí? Solo darte una alegría. No nos conocemos de nada. Eres hermano. Te pareces mucho a tu madre. ¿La conocía? Le hace mucho. Aún así no lo acepto. Soy Patty. No sabes quién soy. Ben no te ha hablado de mí. Ben y yo estábamos juntos de vacaciones cuando conoció a tu madre. Toma. ¿Dónde? En Ibiza. Fui con una amiga y un par de colegas. Y de repente conocí a una mujer y supe que era ella. O ella o ninguna. Tres meses después nos habíamos casado. Tardarán en hallar la caja fuerte. Es así. Siempre puede cambiar la combinación. Gracias. Lo de su mujer y usted fue mucho más romántico que lo mío. ¿Dónde conoció a su marido? En el laboratorio. Estaba de muy mal humor porque no le había salido un experimento. Y no sabía contra quién despotricar. Suena prometedor. El genio científico no estaba acostumbrado a los obstáculos. Nuestro noviazgo tardó en llegar un poco más que el suyo. George no era mi tipo, pero podía ser muy insistente. Puedo entenderlo. Yo también lo habría sido en su lugar. Gracias. De nada. ¿Siempre es tan encantador? Solo soy sincero. Bien. Creía que flirteaba conmigo. Nunca haría eso. El código de conducta de los empleados del grupo Marsland dice claramente que, lo cito, se espera que los empleados contribuyan a un ambiente positivo en el centro de trabajo y se desaconseja cualquier tipo de relación de carácter sexual. Se ha leído a fondo el contrato de trabajo. Quiero presentarle a mi hijo. Hijastro. Rod es el señor Cutler, el jefe de seguridad. ¿Cutler? Es usted el padre de Emma, ¿no? Sí. Vamos juntos a clase. No me ha dicho nada. Ah, ¿no? Pero no me cuenta mucho de las cosas del colegio. Ah, sí. ¿Qué es esto? Mola, ¿eh? Tengo que irme. Encantado. Señora Marsland, la veré en la empresa. Bien, señor Cutler. Hola. Hola. ¿Se te ha pasado la fase punk? Nunca me gustó el punk. Era lo que oías. Soundhouse. ¿No es muy suave para ti? Tú dices que demos otra oportunidad a las cosas. Además, vale para relajarse. De vez en cuando tienes buen gusto. Gracias por el cumplido. ¿A qué viene tanto reconocimiento? Por Patty. Patty, ¿qué más? No me lo dijo. Solo que era una vieja amiga tuya. ¿Patty Gregson? ¿Dónde la has visto? De compras. Dice que mamá y tú estuvisteis en Ibiza. Siempre quise saber de dónde venían estos tedes. ¿Por qué nunca me hablaste de Patty? Porque fue hace mucho y no había motivo. Dice que me parezco mucho a mamá y me ha regalado un vestido. ¿Regalado? ¿Así porque sí? Pues claro. Dijo que te saludara. Estará en el Dragon Head. Quizá podamos invitarla. Seguro que sabe historias tuyas y de mamá que no conozco. Hola. Hola. Te esperaba antes. ¿Qué haces aquí? Hola, Ben. También me alegra verte. Cuánto tiempo. ¿Estás igual? Tú tampoco has cambiado. Llegas de repente y le haces regalos a mi hija. ¿A qué viene eso? Un simple cómo estás me habría gustado más. Pero ya es tarde. ¿Me abres la cremallera? Por favor. En la nevera hay bebidas. ¿O vas a quedarte mirando? ¿Vives en esa cosa? Aquí tengo de todo. Tanta modestia no es tu estilo. He aprendido a limitarme a lo esencial. Casi todo lo que acumulamos son cargas materiales o emocionales innecesarias. ¿Qué tonterías dices? Por el pasado. Quedó muy atrás. Qué poco romántico. Finge al menos que te alegras un poco de verme. Quieres lo que quieras de mí, la respuesta es no. No sabes de qué se trata. No quiero saberlo. ¿Me debes algo, Ben? Oh. ¿No te debo nada? Sí. Dos años. ¿Fue solo decisión tuya seguir adelante con eso? Solo mía, claro. Me dejaste tirada. Si lo ves así, allá tú. Es mejor que me vaya. Gracias por el vino. Ven. Ya puedes irte. ¿Qué ha pasado aquí? Es cosa de tu madrastra. Ha querido poner a prueba vuestra nueva alarma. No sabía que tenías esa vena tan dramática. Mi hermano nunca me lo dijo. Tampoco teníais mucho que deciros. Me encanta cuando estás de buen humor. Bueno, ¿y qué tal va el colegio? Me gusta cuando acaba, en verano. ¿Y qué hace tu novia ahora? ¿Tienes novia? No, no la tengo. Pero le ha echado el ojo a una chica. Y va a venir a tu fiesta, ¿no? Maldita sea, tío Jeff. Bueno, vale. Se cumplen 18 años una sola vez. Deberías pasar una noche increíble. ¿De qué fiesta habláis? ¿No lo celebrará aquí? Aquí sería un rollo. Voy a darle una gran fiesta a mi sobrino favorito. No tienes más sobrinos. ¿Y yo voy a estar invitada? No sé en qué consistirá la fiesta. Cuéntanos. No os contaré nada. O fastidere la sorpresa. Putas y coca. Es broma. ¿Diga? Todavía no hay contestación. Estoy en ello. Pero tengo un plan B. Un viejo amigo que me debe un favor. Tendremos la patente. Podéis confiar en mí. De acuerdo. Hasta pronto. Oye, ¿quieres que te lleve? Iré en bicicleta. Deberíamos pedalear juntos. Hace mucho que no lo hacemos. No tienes tiempo. Me lo cogeré. Además, tengo que ir con el tío Jeff a ojear locales para mi fiesta. Si no te apetece la fiesta del tío Jeff, podemos improvisar algo aquí y te basta con decirlo. Sí, sí. Rod, ¿sabes por qué tu tío te va a montar todo esto, verdad? Porque quiere conseguir tu parte. Haría lo que fuera por ella. Justo eso mismo dice él de ti. ¿Habéis hablado de eso? Quien tenga mi parte tendrá la mayoría de la empresa. Así que... ¿Qué me ofreces tú, eh? La perspectiva de hacerte cargo un día de Marsland Medical es justo lo que quería tu padre. ¿Tú crees, eh? ¿Qué? Si de verdad hubiera querido conseguir eso, también me habría dejado tu parte, ¿no? Enma, llegas tarde. No si me llevas tú al colegio. Pues hay que salir ya. ¿Esto es Pati con mamá y contigo? ¿Dónde estaba eso? Entre las fotos de mamá. ¿Es en Ibiza? Sí. Parecéis colocados. No seas tonta. ¿Y no parece una amistad superficial si te doy mi opinión? No, no me la dees. Pati y mamá no se caían muy bien. Es lógico. Las dos querían tenerte, ¿no? ¿Quieres que te lleve al colegio o no? Sí. Vamos. Las chicas primero. Gracias. Hola, Margaret. Buenos días. ¿Ha preguntado por mí Pati Gregson? Ah, no. ¿Seguro? Sí, seguro. Me ha parecido ver su coche abajo en el aparcamiento. Me habré equivocado. Oh, no. La doctora Gregson tiene una cita con la señora Marsland. ¿La doctora Gregson? Sí. Trabaja para Medicinas sin Fronteras. ¿Sabe de qué trata la reunión? Me temo que no podemos ayudarles más. Aunque yo también apoyo su petición por principios. Sí que puede, señora Marsland. Pero no quiere. Las decisiones las toma usted, ¿no? Mi cuñado y yo compartimos la dirección. Pero usted preside el Consejo de Administración. Es decir, usted decide. Si queremos seguir investigando, deberemos obtener más beneficios. Pero ustedes los van a conseguir en los países avanzados. Nosotros solo les pedimos que renuncien a la patente en África. Para que luego importen nuestros productos más baratos y contemplemos cómo los venden en el mercado, es totalmente irrealista. ¿Por qué no nos piden que colguemos la patente en Internet para que la tenga todo el mundo? Sí, adelante. Perdón, no sabía que estuvieran reunidos. Ya hemos terminado. Señor Cutler, ¿puede acompañar fuera a la doctora Gregson? Gracias por su tiempo. Podríamos ir a cenar en privado. Sube un momento. Enhorabuena por tu tapadera. Es extremadamente convincente, doctora Gregson. Lo de doctora no suelo usarlo. Pero sí, soy médico. ¿Ah? Estudiando pasa el tiempo rápido en la cárcel. Y ya me conoces. Si empiezo algo, lo acabo. Por desgracia, tu jefa no ha estado muy receptiva. Como cabía esperar. Y ahora entras tú en juego. ¿Yo? El difunto marido de la señora Marsland descubrió una vacuna que combate la diabetes. Con ella se salvaría la vida de millones de personas que pudieran permitirse la vacuna, pero no es el caso de la mayoría de los países del mundo. Y por eso necesitamos la patente para poder fabricar un genérico económico. ¿Y yo qué tengo que ver? Puedes conseguirlo. Olvídalo. ¿Tu hija está al corriente de tu pasado delictivo? ¿Te has vuelto loca? Eso ni se te ocurra. Sigue siendo sexy, enfadada. Lárgate. Me alegro de que excepcionalmente estemos de acuerdo. Pero ¿por qué has accedido a recibir a la doctora de esa ONG? Porque quería explicarla en persona por qué no podemos darle la patente. Convendría evitar la mala publicidad. Medicina Sin Fronteras es una organización muy influyente. Tenemos que pensar cómo ayudarles de algún otro modo. ¿Qué tal una donación? Ni hablar. Sin embargo, sí puedes abrir tu monedero privado. No debería ser tan tacaño, Jeff. ¿Hablamos de dinero? Pues aprovechemos la buena situación y vendamos la empresa. ¿Cómo? Gran Pharma lleva años interesada en una adquisición. Ya lo sabes. Y con la aprobación de la vacuna el valor de nuestra empresa se ha doblado. No la venderemos. No lo puedes decidir tú sola. Solo tienes un tercio. Mientras administra el tercio de Rod, lo decido yo. Rod pronto será mayor de edad. Y te aseguro algo. La sangre es más espesa que el agua. Tu hermano quería que la empresa permaneciera en la familia. Ahora no te hagas la salvadora desinteresada de la familia. Solo porque el tonto de mi hermano se casara contigo no te hace ser de la familia. Creo que a alguien le sentó mal que no le escogieran a él. ¿Sabes por qué sigo al frente? Porque no eres más que un tipo vulgar. Que se cree alguien importante. Y no eres más que un ser repugnante. ¿Me disculpas? Tengo que trabajar. Ahora pasamos a los deberes. ¿Quién de ustedes puede decirme cómo se calcula el ángulo de corte de dos rectas? ¿Algún voluntario? Seguro que Rod Marsland tiene la solución correcta. Pero me interesa más saber a qué conclusión ha llegado nuestra nueva compañera. Emma, por favor, coja su cuaderno y salga al encerado. ¡Qué curioso! Es muy interesante, no solo desde una perspectiva matemática, también nos ha llevado de viaje en el tiempo. Son los deberes de la semana pasada. Debe aprender a apuntarlos bien. La próxima vez, fíjese mejor en la fecha. ¿Puede escribir la solución correcta con su cuaderno? Tengo que informar de esto al director. Y por favor, dígale a su padre que necesito hablar con él. Lo siento. Y yo también, idiota. Emma, espera. ¿Ahora qué quieres? Escucha, iré a ver al señor Cameron y le diré que es culpa mía. ¿Crees que lo que escribí yo es culpa tuya? Sí, suena lógico. Lo siento, solo quería ayudarte. ¿Por qué? ¿Es que te gusto? ¿A mí? Eh, tú... Claro que no. ¿No me encuentras atractiva? Eh, sí, claro. Pues dilo. Vale, te encuentro atractiva. Eh, podría darte clases, si quieres. ¿Clases? De mates. Me parece una buena idea. ¿Por qué no? Guay, cuando quieres que quedemos. Nunca. Lo siento, no eres mi tipo. Pero gracias por todo. ¿Puedo ayudarle? Si lleva un detector de metales, he perdido la llave de mi bicicleta. ¿Cuándo la vio por última vez? Cuando la candé, creo. Fui a caminar y... Da igual. Ahora tendré que volver a casa andando. A lo mejor no. ¿Me va a llevar usted, acaso? Déjeme una horquilla. El vendedor de bicicletas dijo que el candado no se podría abrir. Solo forzándolo. Y con maña. Verá, todos los candados funcionan con el mismo principio. El núcleo del candado es un cilindro que gira dentro del candado y tiene varias posiciones. La llave correcta hace girar cada diente dentro del candado hasta que los huecos entre el núcleo del candado y el propio candado quedan alineados. Cuando todos los dientes están posicionados, el núcleo gira... y el candado se abre. Su conferencia sobraba. Confiéselo. Lo que ha hecho es magia. Es cuestión de práctica. Soy cerrajero. Bueno, lo fui. Sí. Antes, abrir candados en el menor tiempo era un hobby para mí. ¿Con el que podría actuar en un circo? No exagere. No es más que práctica. Cualquiera lo haría. Siempre se me han dado mal los trabajos manuales. ¿Y tiene más talentos ocultos? ¿Por qué no entras? No me apetece encontrarme con tu madrastra. Con verla cada día en la empresa me sobra. Ya sabes lo que harás al acabar el colegio. No empieces ahora con eso. Me basta con que Ann me pregunte a diario qué es lo que quiero estudiar. Tranquilo. Yo no te voy a obligar a estudiar. ¿De verdad? Bueno, por supuesto que algún día sí, pero ahora lo que debes hacer es ver mundo. Viajar sin parar cuando tenía tu edad era lo que más me apetecía hacer. Entonces, ¿por qué no lo hiciste? Porque no tenía un tío que me mantuviera. ¿Tienes otros planes? Nada concreto. Ann dice que a papá le habría gustado que yo estudiase química o farmacia. Lo que quiere es seguir controlándote, pero eso tú ya lo sabes. ¿Qué habría querido papá? Que confiases en mí. ¿Qué es esto? ¡Vaya! Es tuyo. Tu padre tenía uno igual. Pero aún no puedo conducir. Sube. Puedes y te acompaño yo. Sí. Bueno, arranca. ¿Aquí? La horquilla, por desgracia, no tiene arreglo. Tengo muchas de sobre en casa. Me alegro. ¿Cómo puedo darle las gracias? Es un placer poder ayudarle. ¿Qué estaba haciendo por aquí? He venido a nadar. Pues no quiero entretenerle más. ¿Qué? ¿Lo retiene? No he traído traje de baño. Normalmente por aquí no hay nadie. Entiendo. Yo tampoco he traído traje de baño. No irá a decirme que le molesta. No. No. No tendrás un cigarrillo, ¿verdad? Hace años que lo dejé. Si hubiera seguido fumando, no lo habría dejado nunca. Gracias a Dios que no eres perfecto en todo. Yo... Yo... Tú primero. No, tú. No es habitual que haga esto. Nadie lo diría. Yo tampoco lo hago, créeme. Aunque imagino que da igual, ¿no? Creía que no lo necesitaba. ¿Qué vas a hacer? Bueno, debería volver a casa. Emma se preocupará si vuelvo tarde. ¿Qué le vas a decir? Pues la verdad... Que me vi obligado a ayudar a alguien a abrir un candado. Mi héroe. ¿Te importa que te pida que salgas por la puerta de atrás? No. No pasa nada. ¿Ahora? Sí. Vale. ¿Tiene algo especial el tatuaje? No. Siempre he sido muy racional hacia ellos. Pues ya es hora de ser irracional. Señor Cameron, hola. Emma, ¿qué haces aquí? Me gustaría hablar con usted. ¿Ahora? Sí. En el colegio es muy impersonal y este sitio está muy bien. Gracias, pero hablar con los alumnos lo hago en el colegio, no en un café. ¿Le ha dicho ya a su padre que quiero hablar con él? Es necesario. Lo de hoy no va a volver a ocurrir. Se lo prometo. Emma no volverá a ocurrir si usted hace los deberes. Pero es que a veces me olvido de lo que me rodea. Como ahora. Verás, soy huérfana de madre y mi padre ahora está ocupadísimo. Así que he pensado que a lo mejor puede usted darme clases. Emma, sea lo que sea esto, vamos a dejarlo de inmediato. Pero... Es una chica muy guapa, pero... Hacerse la lolita no le funcionará. No solo porque es inmoral, sino porque en mi caso es una pérdida de tiempo. Soy gay. Y si sigue con esa actitud, hablaré con la dirección del colegio. Adiós, Emma. Mierda. 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 Lo siento, pero debo hacerlo. Sí, ya lo está viendo. A lo largo de todo el lateral. Un completo destrozo. Ni idea, no sé si alguien habrá visto algo o no. ¿No han visto nada? ¿Para ti, Grexo? No. Bueno, no sé qué podrán hacer al respecto. Lo único que sé es que está totalmente rayado. Por un lado, al menos. Se hará un atestado del caso y deberá presentar una denuncia. No puedo creerlo. Le informaremos en cuanto tengamos novedades. ¿Ya tiene todo? Sí. Como he dicho, ya le avisaremos. ¿Molesto? Hola. Claro que no. Estaba pensando en ti. ¿En mí? ¿Por qué? Da igual. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Cómo conociste a mi padre? Pregúntale a él. Papá no quiere hablar del pasado. Me ha dicho que me aleje de ti. Veo que no le has hecho caso. ¿Un té? Por favor. ¿Y hubo algo entre vosotros? Tu padre y yo nos conocimos en un congreso de hackers hace tiempo en el país. En uno de los primeros. ¿Eres hacker? Antes adoraba a los ordenadores. ¿Y papá? También. Era un chico muy guay. Papá no lo es. Tú y él tenéis en común más de lo que crees. Los dos sois tipo Gran Slam. No jugamos al tenis. No. Hablo de la primera vez en todo. Sexo. Drogas. Pellas en el colegio. Seguro que eres la primera de la clase. Y no lo has heredado de tu madre. Ignoraba que los cerrajeros y los hackers estuvieran relacionados. Sí, pero no tanto como antes. Ambos adoran abrir cosas. Cuanto más complicadas, mejor. Papá y tú fuisteis pareja, ¿no? Tu padre y yo nunca hablamos de lo que éramos. O somos. Nos parecía burgués. Pero si os ibais a la cama. Éramos jóvenes. Tu padre era muy guapo. Tú también. Queríamos ser salvajes y peligrosos. Como Bonnie y Clyde. ¿Quién? Una pareja de gángsteres americanos. Que murieron a tiros. Vete a casa. Ya hablaremos luego y te garantizo que no será divertido. ¿Pero qué he hecho? Arañaste deliberadamente el coche de tu profesor. ¿Yo? No mientas, Enma. Te han grabado en vídeo. ¿Quién lo ha hecho? No lo tomes a mal. Tu padre me debe un favor y tenía que recordárselo. No puede ser. Vete a casa. Ya lo aclaro yo. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? A ti no te controlan, jefe de seguridad. Y si te ven, no te preguntarán qué llevas en el pendrive. Ya veo que lo traías todo planeado. Llamémoslo de signo divino. ¿Desde cuándo crees en Dios? Creo en la justicia compensatoria. ¿Y Enma qué tiene que ver? Ojalá no tuviera que chantajearte. Ben, tienes la oportunidad de hacer algo bueno. Con tu ayuda salvaríamos la vida de muchas personas que recibirían una vacuna económica y así impedirías que echasen a tu hija del colegio. De todos modos, no quiere estudiar. La convencerás o no estarías aquí. Te conozco. Siempre obtienes lo que quieres. Y no sería un gran riesgo para ti. No sabrán que nos facilitaste la patente. Te lo garantizo. ¿Y cómo lo harías? Dejando pistas falsas, diríamos que un empleado anónimo que ha colaborado con nosotros nos ha revelado la fórmula de la vacuna por razones éticas. Entonces me pedirían que averiguase quién ha sido. Mejor aún. Los Marsland ya ganan dinero de sobra con su patente. Olvidas que existe un ligero problema. Ni estoy en el departamento de investigación ni tengo acceso a los datos. Eres el jefe de seguridad. Hackearás con facilidad el ordenador de la empresa. Si a Emma la echan por tercera vez del colegio, olvídate de su bachillerato. A la mierda el colegio. Prometí a tu madre que irías a la universidad y lo harás. ¿Entendido? Pero yo... Nada de peros. Ahora ve a encerrarte a estudiar para sacar buenas notas. No quería crearte problemas. Lo sé. ¿Un té? ¿De verdad que patitué erais como Bonnie y Clyde? Ni siquiera sabes quiénes son. He bajado la peli de internet. Eso es ilegal. Mira quién fue a hablar. Molan, roban bancos y eso. ¿Vosotros también lo hacíais? Sí, pero no al modo clásico. Nunca usábamos armas. Solamente el cerebro. Y sabíamos cómo obligar a la gente codiciosa a darnos parte de su dinero. Nuestra especialidad era las cuentas secretas en Suiza. Jamás denuncia a nadie que le hayan robado parte de su dinero negro. Papá, pirata informático. Ya. Y encima me regañas por mangar tonterías. No robábamos a los pequeños. Éramos como Robin Hood. ¿Robar al rico y dar solo al pobre? No todo. Nos quedábamos a la mitad. ¿Y por qué lo dejasteis? Porque llegaste tú. Y a tu madre ya no le pareció tan divertido. ¿Y por mí te convertiste en burgués? No, por ti y tu madre no me encerraron en la cárcel. A Patty la detuvieron poco después de que nacieras. Alguien se chivó a la policía. No me gustaría que fueras a prisión. Yo me he metido en este lío y yo sola saldré de él. ¿Y para qué están los padres? Vete a dormir. Pensaré algo. Mañana le diré a Patty lo que voy a hacer. Buenas noches. Buenas noches. ¿Por qué precisamente ahora ¿Por qué precisamente ahora Ann Marshalan? Buenas noches. Adelante. ¿Quería verme? ¿Qué puedo hacer por usted, señora Marsland? ¿Todo en orden? En el aparcamiento estuviste muy raro. Pensé que separarías la vida personal de la profesional. ¿Hemos hablado de eso? Salí por la puerta de atrás. Es verdad. Yo... Ya no recibo visitas masculinas. No tienes que justificarte. Ya no somos niños. Sé que soy tu jefa. ¿Y que esas cosas no se hacen? Hay otra mujer, ¿verdad? Dímelo tranquilamente. Quiero saberlo. No. Solo tengo lo de siempre. Fantasmas del pasado. ¿No los tenemos todos? ¿Puedo hacer algo para espantarlos? Creo que no. ¿Qué pena? No he dormido nada esta noche. Había luna llena. No fue para eso. ¿Esto no se considera acoso sexual en el trabajo? ¿Se siente acosado, señor Cutler? Un poco. Hola. ¿No es hora de estar en clase? Deja de chantajear a mi padre. Por desgracia, no puedo. ¿Por qué? ¿Quieres vengarte? ¿De qué? Porque escogió a mi madre y no a ti. Ni habló de vosotros. Emma, eso fue hace tiempo. Y nos habríamos separado aunque tu madre no hubiera existido. Entonces, ¿a qué viene este numerito? Creía que era una buena causa. De eso se trata. Ya. No me lo parece el chantaje. Sabes, en la vida a veces no hay otra opción. Tienes que ir al colegio. Eso del gran slam. Es divertido una temporada. Pero no para toda la vida. ¿Y qué pensarán los empleados? Oh, el señor Marsland. Se alegraría. George era estupendo. Quería que me volviera a casar enseguida. ¿Por qué no lo hiciste? George era viudo. Rod se estaba acostumbrando a mí cuando murió su padre. No podía dejarle solo ni ponerle a otra persona nueva. No quería eso. Para él soy la madrastra malvada, pero para mí es mi hijo. Seguro que se da cuenta. Sí, a lo mejor algún día. Pero mi cuñado hace todo lo posible por ponerlo contra mí. Jeff creyó durante mucho tiempo que comería de su mano. Tras la muerte de George, fue el mejor adulador de viudas. Incluyendo una proposición. ¿Quería casarse contigo? Lo que fuera con tal de hacerse con la mayoría de la empresa. Es el destino del segundón fracasado. Jeff no ha trabajado ni un solo día de su vida. Creía que ambos dirigíais la empresa. Tenemos un acuerdo. Oficialmente dirige la división informática y puede organizar todas las comidas de trabajo con las rubias que quiera. A cambio, me deja trabajar en paz. Jeff sabe tanto de ordenadores como sus acompañantes. Y se cree superior aún así, porque es el heridero. En la empresa todos le consideran un vividor. Lo sé. Y a mí, la viuda negra. Jeff difunde eso sobre mí, que yo era la secretaria de George y que llegué a lo más alto metiéndome en su cama. Pero sin mí, Marsland Medical ya no existiría. Y me ha costado mucho trabajo. Los besos me dan hambre. ¿Vamos a comer algo? Sí. Ayer me llamaste idiota, ¿no? Y hoy me pides que te dé clase. Solo porque mañana haya examen de mates, no voy a ponerme a tus pies. Lo siento. A veces puedo ser una bruja. Pero, ¿qué tal si empezamos de cero nuestra relación? ¿Qué clase de relación? Tú me enseñas mates y yo me encargo de que no te llamen en Puyón. Y voy contigo de compras. Tu ropa de vestir es... un desastre. Bien. Lo pensaré. Pero ayúdame ya con el examen de mañana. Si no, suspenderé. Esta tarde tengo clase de conducir. Quizá te llame cuando acabe. Quizá. ¿Puede traer la cuenta? Gracias. Ya sé por qué le gustan tanto a Jeff las comidas de trabajo. ¿Me estás comparando con una de sus rubias? Acustarse con el jefe ayuda a hacer carrera. Soy el ejemplo viviente. ¿Y si no tengo yo esas ambiciones? Doctora Gregson. Señora Marlan. Qué casualidad. ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Se acuerda del señor Cutler? Sí, claro. Doctora Gregson. Bueno, no quiero interrumpir una conversación importante. No se preocupe, estamos esperando la cuenta. ¿Le apetece sentarse? Gracias. ¿Se ha quedado unos días de vacaciones? Digamos que compagino placer con negocios. Relajarse un poco está bien. Admiro mucho su trabajo y dedicación. Podría contribuir mucho a mi relajación liberando su patente. Su jefa podría salvar la vida de muchas personas, pero por desgracia se limita a admirarme. Ya expliqué a la doctora Gregson que tengo atadas las manos en este caso. ¿Es verdad o no? No estoy al tanto de los detalles, pero seguro que la señora Marlan defiende los intereses de su empresa. A veces hay cosas que superan los intereses de una empresa. Y valores más importantes que balances y cotizaciones bursátiles. Es un poco demagógico. ¿La vida de otras personas? ¿Las viejas amistades? ¿La familia? Sí, le doy la razón. La familia es siempre lo primero. Señor Cutler, permítame. Que pase una buena tarde. Gracias. Igualmente. Es tu jefa. Dios, ¿te acuestas con ella? Si fuera así, no te incumbiría. Oye, aún me debes una respuesta. Oh, vaya. Tienes que meterle a marcha antes. Lo siento, no sé cómo me he equivocado. Ayer salió todo como la seda. Esa chica te altera, ¿eh? ¿En qué quedasteis? Venga, cuenta. Yo lo veo todo. Tengo que darle clase esta tarde. ¡Oh, la, la! Espero que te enseñe algo. ¿Cómo se llama? Se llama Emma. 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 Bonito nombre. Pregunta a Emma si quiere acompañarte a dar la vuelta al mundo. Echa marcha atrás. Vamos. Se reiría de mí. ¿Qué dices? No creo que yo dé la vuelta al mundo. Quizá pronto tengas que decidirlo. ¿Por qué? ¿Ah, no te ha dicho nada? No. Teremos una oferta para vender la empresa. Una oferta excepcionalmente buena, que no mantendrán, según creo, demasiado tiempo. Una ocasión así será una vez en la vida. Tendríamos todo resuelto. Y créeme, las mujeres se mueren por dar la vuelta al mundo, sobre todo si invitas tú. ¿Tienes condones de sobra? ¿Qué? ¡Marcha atrás! Hola. Hola. ¿Qué es esto? ¿A ti qué te parece? Han cambiado a mi hija. Nunca has cocinado. Siempre has querido que cambiase. No se parece mucho a la foto de Internet. Esas fotos son falsas. Huele que alimenta. ¿De verdad? Te he abierto el vino. Oye, ¿has estado bebiéndolo? No. Solo quería decirte que eres el mejor padre. Chócala. Sé que siempre puedo contar contigo, aunque me meta en más líos. Espero que en menos cada vez. No quiero prometer nada. Salud. 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 ¿Te importaría cenar sin mí? No. He quedado para estudiar. A lo mejor apruebo el bachillerato. Que aproveche. Estudiar. ¿Diga? Necesito un par de días para conseguirlo. No pasa nada. Ya te llamaré. Gracias. Mi sobrino favorito va a cumplir 18 años. ¿Vale? No me basta con elegir lo mejor. Buenos días, señor Marsland. ¿Puedo hablar con usted? Un momento. ¿Es tan importante? Me temo que sí. Usted es el responsable de la división informática. Aunque también puedo pedir cita a la señora Marsland. No, no. Luego te llamo. Sí. Dígame. Ha habido un ataque a nuestra red informática. Alguien ha intentado franquear nuestro cortafuegos. Seguramente un hacker. Bien resuelva el problema. En mi sección ya lo he hecho, pero no tengo acceso al departamento de investigación y creo que ese es el objetivo. ¿Cree que quieren robar nuestra nueva patente? Es lógico que sea eso. El servidor central no conecta con los ordenadores del departamento de investigación. Los hackers ya se habrán dado cuenta y cabe esperar que sea lo próximo que intenten. Me da igual lo que intenten. El código de acceso solo lo tenemos mi cuñada y yo. ¿Por seguridad no deberían cambiar el código? ¿Usted cree? Totalmente. Y lo antes posible. Nunca se sabe. Quedan diez minutos. ¿Ya se rinde, Emma? No, ya está. He acabado. Me sorprende mucho. No sé cómo lo habrá conseguido, pero lo descubriré. Igual que lo de los arañazos de mi coche. Que tenga un buen día, señor Cameron. Eh, espera. ¿Cómo conseguiste las preguntas del examen? Entré en el ordenador del colegio. Qué ingenioso. Hace años que el señor Cameron usa la misma contraseña. ¿Por eso sacas tan buenas notas? En parte. Marsland, no puedes ser más guay. Me encargaré de que todos lo sepan. Vamos. Ven aquí. ¡Ven aquí! ¡Gracias! 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 ¿Molesto? No. Nunca molesta, señora Marsland. Al contrario, tengo algo para usted. Ya te dije que no tengo ni idea. Solo es pura práctica. Venga, te enseñaré el principio. El color de la pieza de en medio determina el color del lado. Si necesitas más ayuda, dímelo. Quería preguntarte qué planes tienes esta noche. Conozco un restaurante que... Lo siento, esta noche no. Lástima. ¿Y mañana? Vale. ¿Y practica? Sí. Y ahora, señor Marsland, ya puede ponerme al corriente de esa nueva contraseña. No. 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 Bueno, Cutler, ya pueden venir los hackers. Gracias, querido. Y ahora cambiaremos tu contraseña otra vez. Solamente las abré yo. Listo. Lo he pasado bien de compras contigo. Es muy práctico tener tarjeta de crédito. Sí. Bueno. Yo quisiera yo. No creas. Los demás te odiarían por ello. Pobre niño rico. Aun regalando cosas a la gente para caer bien, la gente te odiaría. No se deja comprar. Nunca lo vería así. Por eso tengo ganas de irme de aquí. ¿Y a dónde? ¿A Oxford? ¿Kembridge o Harvard? Eso es lo que todos esperan de mí. Que empiecen la carrera y siga los pasos que siguió mi padre. Bueno, casi todos. Bueno, ¿y tú qué plan tienes? Me subiré a un coche sin navegador. Y me iré sin más. Pero debes tener carnet de conducir. ¿Y un coche? A conducir me enseña a mi tío Jeff. Y dice que en mi cumpleaños me regalará un descapotable. Lo que te digo, pobre niño rico. Sí, bueno, podría haber sido peor. No es un coche para trayectos largos, pero creo que mola un montón. ¿Tanto? ¿Sigue trabajando, señor Cutler? Claro. El trabajo no se hace solo. Es encomiable. Nos encantan los empleados dedicados. Y especialmente a mi cuñada. Una niña muy guapa. ¿Es su hija? Sí. Aunque ya es más mujer que niña. ¿Es igual que su madre? Por suerte, en lo que respecta al físico, ha sacado una mezcla de los dos. Hace poco fui a ver a mi cuñada. Me enseñó el sistema de seguridad que le ha instalado. Hace un montón de ruido, ¿no cree? Le podría instalar otro en su casa. En mi casa hay poco que robar. A diferencia que en casa de mi cuñada. Vive muy apartada y muy sola. Me parece bien que se ocupe de su seguridad. Pero Rod vive con ella. Sí, pero ¿hasta cuándo? Va a cumplir 18. Pero conozco bien a Ann. Y sé de qué modo llenará esa pérdida en su vida. Y con que ¿qué? ¿Qué tengo mi idea? ¿Qué? ¡Suscríbete! Perdona el retraso, tío Jeff. ¿Te importa que nos acompañe Emma? Emma. Acabo de hablar de ti y con tu padre. ¿Ah, sí? ¿Sobre qué? De lo bien que os habéis adaptado a Cornwallis. Bueno, él... más que yo. A lo mejor te marchas pronto. Sí. Tenemos que hacer un par de recados. ¿No me has avisado? ¿Te he llamado? ¿Cuándo? Me salió el contestador y te dejé un mensaje. Mi teléfono está en el despacho. ¿Me dais cinco minutos? Te acompañamos. Vamos. Una tarjeta de visitante. Bueno, tenéis que esperarme aquí un momento. ¿Y ahora qué pasa? No puedo creerlo. A lo mejor han cambiado el código. Sí, lo he cambiado yo esta mañana. Déjame que puede. No, no, no. Llamaré a seguridad. Un momento, ¿eh? Vale. Con seguridad, por favor. Venga, venga, venga. ¿Qué Kattler no está localizable? ¿Dónde está? Venga, quiero verte en tu descapotable. ¿Ahora mismo? En el deportivo estarás muy sexy. ¿En serio? ¿A dónde me vas a llevar? Pues... Buena pregunta. Emma. Papá. ¿Qué haces aquí? Rod quería enseñarme su coche nuevo, pero... Mi tío se olvidó el móvil dentro. Señor Kattler. Señor Kattler. No puedo entrar. Cambié el código esta mañana, como me aconsejó usted. ¿Me permite? ¿Me permite? Ya está. Gracias. Debo irme. No vuelvas tarde. Sí. Esperad aquí, ¿eh? ¿Qué cosa más rara? Pues sí. ¡Vamos! ¡Vamos! Llamar a la puerta no es lo tuyo. No soy una junkie, es insulina. ¿Eres diabética? Tipo 1. Cosa de familia, un defecto genético. Pero está controlado. Ya ves, mi compromiso social también tiene trasfondo personal. ¿Son los datos? ¿Borrarás el vídeo? Lo borré hace mucho. ¿De verdad creías que iba a involucrar a tu hija? Sabía que no resistirías la tentación. Te bastaba un empujoncito. Eres muy buena psicóloga. Me alegra ver que aún conservas mucho del viejo Ben. Brindemos por ello. Tú primero. No, creo que no. Venga. El subidón de adrenalina con algo hay que bajarlo. ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has hecho? Jeff Marsland casi me atrapa. Pero solo casi. Confiesa, te ha gustado. No hay nada que confesar. Yo también lo echo de menos. Ese momento en que la sangre te hierve y todo pende de un hilo. Y ya no hay vuelta atrás. O todo o nada. Cuídate. Tú también. Gracias. Buenos días. Buenos días. ¿Qué pasa con no volver tarde? Solo vale para ti. ¿Dónde has estado? No es asunto tuyo. ¿Y qué pasa con Patty? Ya tiene lo que quería y se ha ido. Es una pena, ¿no? Así es mejor para todos. La verdad es que debería estar enfadada por su chantaje, pero no lo estoy. Esa fue siempre su salvación. No poder echarle nada en cara. ¿Qué tal Roddy tú? ¿Qué tal conduce? Se le dan mejor las mates. ¿Y qué más? No es asunto tuyo. No es asunto mío. Hola. Hola. ¿Qué peinado es ese? ¿Te queda bien? ¿La cartera también es nueva? Sí. Me la compré ayer. ¿Con el tío Jeff? No. ¿La conozco? No, pero... ¿Su padre trabaja para ti? ¿La hija del señor Cutler? ¿Por qué no me informaste de la oferta de compra de la empresa? Pues, porque está descartado venderla. ¿Y lo decides tú sola o qué? Sí, mientras administre tu parte. Tu padre dijo... Él habría querido que me hubiera hecho cargo de la empresa. Papá murió hace cinco años, sin saber lo que me gustaría a mí. ¿Y a ti qué te gusta? No lo sé. Tener más tiempo para descubrirlo. ¿Y si un día descubres que quieres seguir con la empresa? Y la empresa ya no existe. ¿Lo sabías? Solo que iban juntos a clase. Rod está muy encaprichado de tu hija. Ha permitido que le vista de pies a cabeza. Pues Emma, en cambio, no... No está tan convencida. Espero que no juegue con él. Rod es muy sensible. Emma es muy seria con los sentimientos. ¿Como su padre? Sí. Podríamos salir a tomar algo todos juntos. ¿Qué dices? ¿Quedar los cuatro? Sí. Así nos conoceríamos un poco más. ¿Tú quieres eso? Sí. ¿Y tú? ¿No tienes miedo a los cotilleos? Ah, lo sabrá de todos modos. Ayer tu cuñado me hizo comentarios malintencionados. Hablando del rey de rama. Hola, Jeff. ¿Has dormido bien? Días. Esta noche en mi casa se lo diré a Rod. Bien. ¿Tenéis los datos? Bien. Haremos un comunicado a todas las agencias para decir que tenemos la vacuna. Bien. Os llamaré. No me convence. No sé si reaccionará del mismo modo. Oye. Perdón. Sí. Es que has perdido el juicio por completo. De eso aquí quiero cuando quiero. Sí. Por mí, genial. Eso me trae sin cuidado. Pero dime por qué Medicinas sin... ¿Por qué Medicinas sin Fronteras ha anunciado ante la prensa que tiene nuestra vacuna? ¿Qué? Mira. Desde que lo han anunciado nuestra cotización ha caído 25 puntos. Debe ser un comunicado falso. ¿No tendrá algo que ver con la visita de la querida doctora Gregson para pedirnos apoyo para su organización? Eso es absurdo, ¿no crees? Entonces, ¿cuál es la razón para que lo anuncien ante la prensa? Porque querrán presionarnos. Lo desmentiremos y se olvidarán del asunto. Debes calmarte. No te preocupes. Le pediré al señor Cutler que lo investigue todo. ¿Ah? ¿Al señor Cutler? No sería raro que estuvierais conchabados. ¿Conspiráis entre sábalas de algodón o de seda? Si descubro que tienes algo que ver con ese comunicado, tendrás en tu vida un grave problema. ¿Ya estás lista? Los Marsland nos esperan a las siete. ¿Tengo que ir contigo? Sí, claro. ¿No me habías contado nada sobre la madrastra de Rod? Tú tampoco cuentas mucho. ¿Pero vais en serio? Ana es una mujer interesante. Me gusta. O sea que no. Aún no sabemos ninguno cómo se desarrollará todo. ¿Anoche estuviste con ella después de robarle? ¿Qué pillo eres? Anda, venga. Vamos. Sí. Me alegra conocerte por fin, Emma. Lo mismo digo, señora Marsland. Por favor, llámame Anne. ¿Quieres ver la casa antes de cenar? Me interesa más saber si papá y tú sois pareja. No lo tengo bastante claro. Emma. ¿Qué pasa? ¿Es para conoceros un poco más? ¿Tú sabías algo? Ni idea. Bueno, tu madre y yo estamos... En una fase de descubrimiento. Tampoco hace falta poner etiqueta a todo. Yo eso lo veo cobarde. ¿Y qué tal, Rod y tú? ¿Salís juntos? Anne. ¿Qué pasa? Que ella pregunta, yo también. No somos como vosotros. No nos acostamos. Sí, por desgracia. ¿Vemos tu cuarto? Claro. Salud. Salud. Perdónala, es un bicho. Supongo que esta noche no te quedarás a dormir aquí. Claro que sí. Llevaré a Emma a casa y luego volveré. Quizá ella quiera quedarse. Tiene 17 años, dormirá en casa. Eres muy antiguo. Retíralo. Bueno, este es mi reino. Vaya, es peor de lo que me esperaba. Siempre tan negativa. Igual que antes ahí fuera. Venga ya, es que te apetecía esta reunión familiar. Aunque la verdad es que tu madre es... Es mi madrastra. Es guay. Más de lo que creía. ¿Te cae bien? Sí. Aunque no estoy tan seguro. Sigue siendo... Tu madrastra. Exacto. ¿Crees que hay algo serio entre ellos? Aparte de cama habrá algo más. Si no, no estaríamos aquí. ¿Juegas al tenis? Sí, jugaba mucho con mi padre. Era muy aficionado. Por eso me llamo Rod. Por Rod Leiber, el ganador del Gran Slam australiano. ¿Gran Slam? Sí, que tiene de gracioso. Nada. Se me da bastante bien. ¿Te crees? ¿Sólo tenéis una cosa en la cabeza? Rod es un chico simpático. Y Ann también lo es. ¿No te gusta demasiado? ¿Te importa eso? Gracias por haber ido. Sí, pero desde ahora quedaremos cada uno por nuestro lado. Vale. Me has engañado. ¿Tú? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? O robaste otra patente. O me has dado una equivocada. ¿Por qué iba a hacer eso? No lo sé. Tal vez por lealtad hacia tu jefa con la que compartes cama. O por haberte hecho chantaje. ¿Y estás enfadado por entrometerme en tu vida? Al principio me enfadé, sí. Pero no como para engañarte deliberadamente. La patente es totalmente falsa. Lo han comprobado nuestros farmacólogos. No me lo puedo creer. Es un gran fraude para nuestra organización. Vivimos de nuestra credibilidad. Me han expulsado. ¿Qué? ¿Qué? ¿Puedo dormir aquí? Perdona, me ha surgido un asunto familiar esta noche. Un beso, Ben. Esto no es necesario. ¿Puedo aparcar mi furgoneta ahí fuera? Aquí, en mi jardín, está prohibido acampar. Carca. ¿La señora Maslan? Sí. ¿Te ha aguado una cita? Quizás sea mejor así. A Emma no le gusta demasiado. No debería importarte, pero dice mucho a favor de tu hija. ¿Tú también crees que no hacemos buena pareja? Solo me parece un poco burguesa para ti. Ah, no es burguesa. Es una luchadora y está sola. Dos solitarios, mala pareja. Mira quién fue a hablar. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. ¿Es que quieres matarme? Entonces no habría parado. ¿A dónde vas con tanta prisa? He estado investigando. Tu amiga Patty Gregson estuvo un tiempo en la cárcel. Era muy conocida en el mundo de los hackers. Y anteayer hubo un ataque al servidor de la empresa. ¿Te suena de algo? El anuncio de su organización no fue un fiasco. Gregson hackeó nuestro ordenador y Ben Cutler no se dio cuenta. Puede que el señor Cutler sea bueno en la cama, pero ha fracasado en su trabajo. La patente no está en el servidor. Claro que lo está. Estaba allí, pero quise evitar que hicieras alguna tontería. Sé que se la ofreciste a Gran Farma en el caso de que yo no aprobase la venta. La patente no se dio cuenta. La patente no se dio cuenta. No, no, no. No, no. ¿Tu confesión? Mi dimisión. ¿Crees resolverlo con esto? ¿Te despides y ya está? Hice lo que hice, por motivos que no tienen que ver contigo. No estoy orgulloso de ello, pero mantengo mi decisión. Siento verte decepcionado. Tranquilo. Con la patente no pasa nada, ¿eh? Sí, claro que denunciaremos a Medicina Sin Fronteras. Mi sobrino cumple pronto 18 años y controlaré la empresa. La mayoría. Y la venderemos. Garantizado. Sí. Hasta pronto. ¿Dónde estará ese mocoso? Hola. Hola. Gracias por venir. Era urgente. ¿De qué se trata? Necesito ayuda. ¿Tú? Sí. Debo tomar una decisión y no sé cuál es la correcta. Mejor pregunto a otra. Yo soy experta en malas decisiones. ¿Qué te pasa? Tío Jeff quiere que acepte que entre ambos vendamos la empresa. Por eso es tan amable conmigo. El descapotable, la vuelta al mundo... Hasta los preservativos son suyos. Y Ann quiere que le preste mi parte de la empresa para que no pueda ser vendida. ¿Y qué quieres tú? Esa es la cuestión. No tengo ni idea. Pobre niño rico. ¿Qué me aconsejas? Vaya. ¿Qué ha sido eso? Una distracción. A veces ayuda. La verdad es que creo que quizá me sirva de ayuda. ¿Quieres probar otra vez? La conocí un día en el palacio de Buckingham. Me invitaron a la fiesta de verano. Si viene a ver a Ben, está en el jardín. Vengo a verla a usted. Ginny Yan, ¿no? ¿Cómo? Su tatuaje. Exacto. ¿Alguna vez ha pensado en quitárselo? Aún no. ¿Por qué? Tampoco si le excediera a usted y a su organización los derechos de la patente para África. ¿Por quitarme el tatuaje? El precio sería un poco más alto. Creo que no la entiendo. En la vida todo tiene su precio. ¿Por alejarme de Ben? Compruébelo. ¿Está tan desesperada? ¿O tan enamorada? Mis motivos le dan igual. A usted solo le importa la patente, ¿no es cierto? Así es. Entonces, ¿qué decide? No soy un objeto que se pueda intercambiar. Para ti ya no trabajo. Y a ti ya no te debo nada. Así que marchaos las dos. ¿Qué estás haciendo? ¿A ti qué te parece? Querías volver a Londres, ¿no? Sí, no. Bueno, pero no contigo. ¿Qué? Después de la selectividad quería tener mi propia casa. Y tú preferías quedarte. Sí, fue un error. No lo fue. Hablemos. Hoy soy experta en decisiones difíciles. ¿Qué te pasa? Me he despedido de Marsland. Ya nada me retiene aquí. ¿Anne opina igual? Anne está dispuesta a pagar mucho por mí. ¿Y qué hay de Patty? Patty... Prefiere venderme a cambio de una patente. Has subido mucho el precio de los hombres. No me lo había planteado así. Pero no soy hombre que se pueda comprar o vender. Me dirás otra vez que veo muchas películas malas, pero... ¿Qué dice tu corazón? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es un honor que estés dispuesta a pagar ese precio por mí. Ahora viene el pero, ¿no? Sí. Que no soy el hombre adecuado para ti. Sin embargo, yo estoy convencida de que sí. Estás equivocada. Dime tú por qué. Que te he robado. Para proteger a tu hija. Patty me lo contó todo. ¿Todo? Todo lo que debería saber. Me falta saber una cosa. ¿Qué significo para ti? Más para ti. Más para ti. Más para ti. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.